En esta ocasión, la Asociación de Amas de Casa Consumidoras y Usuarias nos regala sus mejores recetas cocinadas a fuego lento en Cartagena, en una época que sigue siendo complicada por la pandemia, pero de la que poco a poco vamos saliendo, aunque nos metemos en otras cosas que esperemos que también podamos ir saliendo. Pero ellas se han organizado, una vez más, para preparar sus mejores platos y sorprendernos, haciendo verdaderas obras de arte con los productos que tenemos más a mano y disfrutando con la elaboración, pero además también lo han unido a la literatura, lo han unido a escritoras cartageneras que entre receta y receta también van descubriendo con sus versos o con sus textos, también hacen que este libro sea, como digo, una verdadera obra de arte. Invito a los hombres a ponerse el delantal y a cocinar estas magníficas recetas que hoy presentamos, a ser corresponsables y seguir trabajando en esa corresponsabilidad. Para nuestras socias ha sido un reto más superado, pues la grabación de la elaboración de estas recetas, que podrán disfrutar en nuestro canal de YouTube, es una novedad incorporada a este libro. Agradezco a todos los participantes su apuesta personal para que este libro vea la luz. Literatura y cocina son imprescindibles para forjar la cultura de un pueblo. Por tanto, pobres de aquellos que den la espalda o ignoren su gastronomía a sus escritores, ellos nunca sabrán el gran tesoro que han perdido. Agradezco a cada una de las participantes cocineras que generosamente ceden sus secretos culinarios y agradezco también a estas magníficas escritoras cartageneras que nos han querido acompañar en esta obra y cuya vinculación con la asociación desanima en su creatividad con estos relatos. Gracias. 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 Gracias.